¡Yepa, buenos chicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Down of Zombies y tenemos nueva actualización. Este juego no para de desarrollarse y de salir nuevas actualizaciones, divertidas y rentables. Vamos a ver lo que trae esta actualización. El cuerpo de la ciudadela declaró una movilización general. Necrófagos sangrientos salieron de las mazmorras del almacén a la superficie e inundaron las ubicaciones desde Quid Grove hasta Disolatic Hollow. Únete a la defensa de los últimos territorios y el rastro del CC de Rey derrota a un over mutante. El Rey Rata. Así que tenemos una invasión de Necrófagos por el mapa. Aquí nos dicen que piden nuestra ayuda, que tenemos que inscribirnos como voluntarios. Y aquí ya nos dicen, el cuerpo de la ciudadela ofrece un número limitado de misiones de invasión todos los días. Si los has completado todos, debes esperar al día siguiente para recibir nuevas misiones. Después de completar la escala de recompensas y recibir todas sus recompensas no premium, la escala se actualizará. Durante el evento, la escala de recompensas se puede completar 5 veces. Recuerda que puedes completar las misiones de invasión por oro o cambiarlas por ver anuncios en la pestaña actividades de tu PDA. Vamos a ver qué se trata y qué es esto de las misiones. Bueno, aquí tenemos al reclutador, este que nos ofrece, bueno, la posibilidad de reclutarnos. Y ahora ya nos está pidiendo aquí una especie de artefacto que ahora veremos más adelante de qué se trata. Pero a nosotros lo que nos interesa son las misiones. Simplemente nos tenemos que ir aquí e irnos a la pestaña de actividades. En esta pestaña de actividades ya veis que tenemos 3 misiones de la invasión del almacén. La primera, reclutamiento, gana puntos de invasión del almacén. Ya veis que tenemos 265. Fijaos porque esto va a subir ahora cuando vayamos haciendo misiones. Destruye las aguijuelas de las zonas rojas. Destruye las aguijuelas del almacén de cortavientos y cuenca desolada para completar la gesta. Y tras un arma arrojadiza, gesta exclusiva del modo el solitario. Vale, aquí no podemos ir en modo cooperativo, tenemos que ir solos. Y los discos simbióticos, se encuentra disco de identificación sangriento en zonas rojas. Algo que también vamos a ver ahora, pero bueno, que sepáis que tenemos misiones. Y tenemos varias maneras de ganar estos puntos. La primera es estas misiones. Si nos vamos aquí, vale, aquí consigue tu recompensa. Veis que nos salen las gestas de invasión del almacén. Cada 6 horas podemos añadir ahí unos puntitos donde nos pone actualiza, vale. Y ya veis que vamos a ir ganando estas cajitas, vale, por ir subiendo. Esto es lo que nos dice que cuando completemos el final, vale, se nos vuelve a actualizar y podemos hacer esta ronda hasta 5 veces. Obviamente, si tenemos el Premium, no vamos a poder llevar más cajas también. Vamos a abrir una de las cajas para que veáis las recompensas que podemos ir ganando en estos cofres, vale. Recogida la reserva, perfecto. Ya veis, recogemos esta primera caja que yo ya he completado, vale. Y vamos a ver qué objetos nos pueden dar, aunque ya lo veis ahí en las cajas, lo que nos podía tocar. Pero, hombre, mucho mejor verlo en directo y ver qué nos sale en estas cajas. Le damos aquí a abrir. Uh, tiene tantas cosas que no nos caben ahí de primeras. Pues venga, abrimos aquí. Vamos allá. Fijaos qué cantidad, cantidad de cosas. Y ojo, algunas importantes para construir algunos objetos exclusivos de esta actualización. Así que darle caña que va a merecer la pena. Fijaos, una barbaridad de cosas, eh. Ojo, dos vintores. Ojo, ojo, ojo. Dos vintores de rango 6, vale. Brutales, vale. Brutales. Solo ya eso merece la pena, pero es que aparte una FN SCAR también, vale. De nivel 6 también. Tenemos placa altar demonio, vale. Para construir altar demonio el refugio. Luego vamos a ver la serie de objetos que podemos hacer. Esto es para acelerar la identificación de antefactos que también la vamos a ver ahora. Esto nos va a servir también para fabricar armas y adornos. Todo eso lo vamos a ver. Lo guardaré ahora por aquí donde pueda porque son tantas cosas, vale. Se usa para construir el depósito de artefactos. Un depósito que nos va a poder guardar hasta 100 artefactos. Una de las cosas que voy a ver si puedo construir esta actualización. Y piezas de revólver decreto ardiente, vale. Piezas de repuesto de arma. Ya ves qué barbaridad. Aparte de algunas cosas más por ahí que tenemos, vale. Esta ropa de sudadera de caminante nivel 6. Este gorro de caminante también de nivel 6. Ropa ya bastante avanzada para nosotros. Así que nos viene genial aparte de comida y algunas cositas más. Aunque seguramente la descripción de la actualización ya no lo va a comentar. Lo voy a hacer ahora para que no se me olvide. Hay otra manera magnífica para ir ganando objetos esta temporada. Simplemente nos vamos, vale. Aquí donde podemos ganar objetos y nos vamos a donde pone limitado. Cada dos horas, donde pone botín de invasión gratis. Podemos ver un anuncio, vale. Y ganar un objeto gratis. Le voy a dar porque vais a ver que algunos son espectaculares. Mira y obtén. Y vamos allá. Aquí estamos, ya hemos visto el anuncio y fijaos en la cantidad de objetos que nos pueden dar. Cuidado, algunos específicos de esta temporada, vale. Como estos artefactos sangrientos y sus discos de identificación, vale. Y algunos que no son de la temporada pero que nos vienen súper bien. Como el cinturón táctico. Le vamos a dar gratis. Vamos a ver qué nos da. Que todo lo que sea gratis. Esto cada dos horas. Fijaos en la cantidad de cosas gratis que podemos sacar al día. Ojo. Y varias de estas comidas que van a ser bastante importantes también, vale. Porque fijaos en concreto, estas empanadillas, vale. Hechas con la fórmula clásica, reduce el daño quemado recibido en un 10%. Y recuperas energía y otros atributos durante 5 minutos. En cualquier zona donde vayamos a reducir daño quemado. Tener una reducción del 10% me parece una barbaridad. Así que, por mi parte, genial. Vamos con el siguiente punto súper importante. También recibirá puntos de evento por recoger los artefactos sangrientos no identificados. Consigue lo de los glitchers que han aparecido en The Last Territories, vale. En muchas de las zonas que vamos a ir, nos van a dar estos objetos. Para identificar estos artefactos, busque los discos de identificación sangrientos en los demonios sangrientos. Identifique estos artefactos con el identificador de artefactos en el sótano del refugio. Y entrégueselos al reclutador del cuerpo de Ciudadela. Cada artefacto le otorga puntos de evento. ¿A qué se refiere esto? Pues vámonos al sótano y vamos a ver el identificador de artefactos. Que más adelante os haré un vídeo de cómo construirlo. Porque es uno de los objetos más importantes. Ya veremos a ver cómo conseguir todos esos objetos. No es fácil, pero es muy importante para cuando llegan eventos así. Fijaos, yo ya he identificado uno de estos artefactos. Tardan 12 horas en identificarse, vale. Así que yo ya lo puse ayer, fui previsor. Y ya lo dejé haciéndose, aunque ya sabéis que lo podemos acelerar con esos aceleradores. Vale, nos llevamos esta bolita de aquí. Vale, estas semillas sangrientas que como habéis visto, se las podemos entregar al reclutador. Teníamos 265 puntos, si os acordáis. Vamos a ver. Y venga, vamos a entregarle esto. Vamos ahí. Hola, ¿qué tal? Toma, ahí está. 165 puntos, eh. 165 puntazos que son un montón. Fijaos que yo llevo aquí jugando más de un día ya y había sacado 200 y pico. Y esto, solo esto, me ha dado otros 165. Ya nos vamos al siguiente cofre, ¿vale? No lo voy a recoger ahora porque no tengo espacio. Pero ya lo veis. Puedes obtener hasta 7 objetos, ¿vale? Que encima van a ser mejores que los anteriores, ¿vale? Así que no está nada mal. Fijaos qué cantidad de armas, qué cantidad de armaduras y qué cantidad de objetos distintos nos pueden dar. Bueno, todo eso ya lo iremos recogiendo. Vámonos a ver el siguiente punto. Y ojo, ¿os acordáis de las misiones que teníamos? Ya hemos acabado en la primera, que era conseguir 400 puntos al entregarle esta semilla. Hemos subido, así que nos la han sustituido por otra. Tened en cuenta que estas misiones son de ayer y nos han dado una de las de hoy, ¿vale? Cada día se van reponiendo estas misiones y nos dicen mal presagio. Habla con el operativo héroe del CC en el control. Pues aquí hemos venido a la Ciudadela, ¿vale? Para hablar con este hombre que en teoría debería estar por aquí en la puerta. Aquí está, operativo héroe del CC. Vamos a hablar con él. ¡Eh! Aquí está, se han lidiado con los demonios, se lo merecían. Vamos al lío, a ver si pasamos desapercibidos. Ahora un mes antes de que el resplandor lo envolviera todo. Estaba de gesta con los chicos. Estaba llevando alguna historia al almacén y la mayoría siguen allí. Yo salí de allí sin un rasguño, no recuerdo cómo. Desperté en la niebla junto al almacén, me golpeé la cabeza o me pilló el resplandor y perdí la memoria. Desde entonces no he podido dormir. Cuando cierro los ojos los veo ellos como si siguieran con vida. Y me atormenta la sensación de que he perdido un pedacito de mí en el almacén. En la enfermería dicen que he perdido la cabeza. Al principio no me daban ni armas cargadas y cuando lo hacían era para dejarme como explorador o protegiendo la puerta. He oído que los caminantes suelen llevar encima objeto de vuestro pasado, por si os topáis con una aberración o un resplandor. Al parecer, al tocar un objeto se recuerda al propietario. Si me trajera las cosas de los chicos lo recordaría todo, me ayudas. Puedo identificar sus balizas, puede que los monstruos los hayan arrastrado por el almacén. Tráeme lo que encuentres. Perfecto, pues ahí nos actualiza la misión. Si nos vamos aquí en actividades ya nos tenemos que ir aquí y vemos marchas forzadas y nos dice ve al almacén. Bueno, ya veis como las misiones se van actualizando y poco a poco ya veis que nos van a ir dando recompensas y vamos a seguir avanzando para obtener todo. Vamos a ver los demás puntos que trae la actualización, que son bastantes y muy interesantes. Vamos al siguiente punto que es bastante espectacular. Otra forma de ganar los puntos del evento es destruir capullos sangrientos en Windbreak y Desolated Hollow. El capullo permanece inactivo hasta que lo atacas, pero después del primer golpe comenzará a madurar y atraerá a los necrófagos. Si logras destruir el capullo antes de que madure, obtendrás más puntos. Si no lo hace, aparecerá Turskey. Matarlo te hará ganar menos puntos. Así que interesa matar al capullo. Además nos dicen, cada vez será más difícil la destrucción del capullo. La complejidad se restablece una vez cada 24 horas. Obviamente también nos dicen, también puedes obtener los puntos del evento en el almacén. Y en el slammer por matar necrófagos, destruir los capullos sangrientos y derrotar a la esfera roja en la guarida del Carnifex. Derrotar a Punisher Ghoul en el piso 18 del arca, te hará ganar puntos extra. Ya veis que ahí nos da varias opciones para ganar puntos. Y aparte, además, no solo no para dar puntos, sino que nos van a dar esos artefactos y esos discos de identificación que nos van a ayudar también para ganar más puntos adicionales. Nosotros creo que nos vamos a hacer una de las cosas más espectaculares, que es buscar uno de estos capullos para ver cómo derrotarlo y cuántos puntos nos da. Nos venimos a Cuenca Desolada. Vamos a buscar, como siempre, siempre nos digo lo mismo, cuando tenemos un mapa, empezamos en modo automático y vamos recogiendo cosas. Porque, aunque sea llevarnos recursos por si tenemos que huir o lo que sea, y también vamos a ir recogiendo comida que nos va a venir bien. Para recuperarnos y para ir ganando energía, por supuesto. Cuidado. Rejoneros, ya los tenemos aquí. Vamos, 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 antes de que de... Ahí está, perfecto. Vamos a ver si el rejonero nos deja algo interesante. Vale, ahí, tela nada más, pero nosotros vamos a seguir recogiendo. Vale, vamos, quemado. Vamos a ir reventando todo tranquilamente. Vale, lo podéis hacer con nada más cuerpo a cuerpo también. Vale, pero ya que venimos a hacer el evento, cuidado. No me cambies de objetivo, por favor. Ahí. Ahí. Si no se nos curan. Se nos curan y va a ser peor. Ahí estamos. De uno en uno sí podemos, chicos, que si no ya veis que de dos en dos se va dificultando. Lo bueno es que vayamos pillando comida, ya lo veis que nos la podemos ir comiendo tranquilamente. Toda esta comida que vamos recogiendo, para no gastar tanto de lo que traemos, ¿vale? Podemos ir gastando un poquito de lo que nos van dando. Vamos a ir recogiendo todo, porque ya digo que todos estos ya nos pueden ir dando cosas, ¿eh? Papeleta, ojo. Vamos a ver qué nos ha dado, a ver qué nos ha dado por aquí. Papeleta de la rifa, vamos a leerlo. Un boleto de lotería, jugada por la regla del concurso. Los números rascados se produjeron un millón de pavos antes de la conflagración. Vaya por Dios, yo pensé que me había tocado a mí. No, no, no. Era alguien que no era yo. Vale, vamos a comernos un platito también, para recuperar algo de energía. Y ahora iremos ya tirando de vendas. Vale, semillas de trigo, semillas de manzana. Vamos recogiendo, aunque ya digo que lo que nos interesa es buscar esos capullos. Lo interesante es ir recogiendo también objetos según vamos avanzando, porque en el peor de los casos, que tuviéramos que huir, ya nos llevamos bastantes cosas encima. Mira, una gorrita, que no está mal. Además, está más desgastada que la mía. Si encontramos ropa, nos la podemos ir poniendo en nivel 5, prácticamente casi como la mía. Me voy a comer esta patata también. Vale, y así vamos gastando... Mira, por ahí ya veo cositas. Por ahí ya veo cositas. Vale, 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 vale. Vamos. Perfecto. Por ahí ya veo cositas. Cuidado, que esto va a necesitar armas de rango. Las llevo ya equipadas. Vale, aquí estamos. Esta luciérnaga loca. Ojo que tienen bastante vida, eh. Me he traído... Me he traído armas arrojadizas bastante avanzadas, porque tienen bastante vida y si no, nos va a costar bastante quitárnoslas de encima. Ahí estamos, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a seguir avanzando. Cuidado, cúrate un poco más. Vale, ahí vamos. No, no, no. No, quemado. Ya digo, podemos traer más cuerpo a cuerpo, pero habrá que traer seguramente algo más de curación de la que he traído yo, porque quizá no nos llegue. Bueno, yo he traído bastante curación de todas maneras, pero traer bastante curación no os quedéis cortos. Fijaos, yo creo que estamos llegando aquí ya. A ver si puedo... A ver si puedo ir quitándola poco a poco. Sanguijuela. Vale, perfecto, nos la quitamos. Ahí estamos. Y ojo que las sanguijuelas nos pueden dejar algo guay, eh. Las sanguijuelas vamos a ir recogiendo. No vamos a dejarlas ahí, a ver si nos va a dar alguno de los objetos importantes. Fijaos, ya nos ha dado un artefacto, sin identificar, eh. Estas sanguijuelas. Estos artefactos son los que nos hacen falta para luego identificar y que nos den un montonazo de puntos. Fijaos, esta no nos da artefacto, pero sí que nos da... Bueno, no nos da artefacto sin identificar, pero sí que nos da un montonazo de artefactos. Y nos da además estos lázaros azules que nos vienen súper bien. De hecho, voy a ir dejando ahí las cosas menos valiosas y me voy a ir llevando las más valiosas. Estos artefactos me los voy a poner porque son para lanzar también y me pueden venir bien. Vale, vamos a ir quitándonos de aquí, gente. Podrido fanático. Ojo. Podrido vengativo. Cuidado que tiene bastante vida, ¿vale? Vamos a irnos moviendo. Como tiene cuerpo a cuerpo, lo que podemos hacer es irnos moviendo, irle pegando. Y que no nos pegue con la llave inglesa esa tan grande que lleva en la mano. Va a hacer bastante daño, pero... Oh, ojo. Ojo. Podemos ir lanzando algo de esto también, que le va a hacer muchísimo daño, ¿eh? Estos artefactos son una pasada, ¿eh? Son una pasada. Aprovechad los artefactos porque son armas al final buenísimas, ¿eh? Bueno, artefactos, algunos son de curación. Otros son armas, pero no queremos gastar todo lo que hemos traído. Pero sí que ir gastando alguno de vez en cuando o... Aunque hay que reservarse alguno para las sanguijuelas, nos pueden ayudar muchísimo. Porque hacen mucho daño, ¿eh? Ya habéis visto la cantidad de daño, como lo tumba de una. Y esas sanguijuelas, ir a por ellas en cuanto la peáis. Porque nos van a dar esos artefactos que podemos identificar. Y son muchos puntos. Tardan 12 horas en identificarse. Pero si tenemos el acelerador de... De identificador, no es para tanto. Vale, no es para tanto. Y ahora vamos a matar aquí. A ver si nos deja algo especial este jefe. Que no estoy muy seguro si nos dejará algo. Y sí que me voy a ir tomando también los artefactos. Mira, otros pantalones también. Que yo creo que... Si están un poco más desgastados que los míos, no lo sé. A ver. Bueno, la verdad es que están más o menos igual. Pero como son un poco peores... ¿Vale? Me los voy a poner así desgastos esos que son un poquito peores. Y luego hay que elegir llevarse unos u otros mejor esos. Y otra de las cosas que podemos ir haciendo... ¿Vale? Para ir ahorrando. Es como no nos vamos a poder llevar todo aquí. Es hacer estas vendas toscas. ¿Vale? Y nos podemos ir curando con estas vendas toscas. ¿Vale? Tranquilamente. En los ratos así. Que no tenemos nada demasiado importante. Nos vamos curando con las vendas toscas. Y estas telas. ¿Vale? Las vamos aprovechando así. Intentad aprovechar todo lo que hay en los mapas. Porque va a ser imposible que os podáis llevar todo a la base. Es que es imposible. Son muchísimos, muchísimos objetos lo que tienen estas zonas. ¿Vale? Así que... Ya digo. Ir aprovechando todo lo que podáis. La ropa. Ir recogiendo todo lo que... Ir manufacturando también todo lo que podáis. ¿Vale? Los objetos. Todas esas cositas irlo aprovechando. Porque no os vais a poder llevar todo. Ni de broma. Ya hemos completado también estas misiones. Que nos viene genial. Venga. Avanzamos aquí. Y tenemos un grupo de enemigos. Uh, uh, uh. Mucha gente aquí, eh. Podrío de voto. Vale, vale. Vienen poderosos. Vamos avanzando. Vamos hacia atrás. Y tenemos el más cuerpo. Corpo nos quedamos y pegamos. Con armas de rango. Mejor ir pegando y se para atrás. ¿Vale? Porque mientras que ellos pegan. ¿Vale? Aparte que no se nos... Aparte que no se nos venga nadie más. Vamos a ir tomando bien estas... Estos artefactos por irlos gastando. Cuidado que nos salimos sin querer del mapa. Tendré cuidado ahora. Por si las moscas. Vale, perfecto. Perfecto. Otros dos muertos. Luego lo recogeremos todo. No os preocupéis, pero... Vamos a intentar ir avanzando aquí. Vale, ahí tenemos un arca que tengo que destruir. Es una misión que tengo. ¿Vale? Y ya que estamos aquí lo vamos a hacer, eh. Ya que estamos aquí lo vamos a hacer. Arias de sangriento. Uh. Con armadura, eh. Con armadura. A todas las armas de ácido le vienen súper bien, eh. Así que tenedlo en cuenta. Yo desde luego me voy a poner esto para el... Para ese arca. Cuidado. Ojalá que se me di. Madre mía, qué cantidad de gente aquí, eh. Qué cantidad de gente. Vamos a movernos que... Pega bastante. Vale, a ver si podemos evitar alguno de los golpes. Venga, vamos. Vamos, 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 vamos. Aguantamos bien, ya digo. Armas cuerpo a cuerpo, lo podemos hacer. Pero fijaos la cantidad de curación que estaríamos gastando si trajésemos armas cuerpo a cuerpo. Pero lo podemos hacer, ¿vale? No está siendo demasiado difícil. Lo podemos ir haciendo de más poquito a poquito. No tenemos prisa. No necesitamos correr, ¿vale? Y podemos ir haciendo todo esto así. Espérate. Uf. Hay que ir reventando eso. Que lo vamos a reventar con esto. Ahí el altar. Ahí. Cuidado que nos ve. Vale, el altar sí podemos. Contra él solo. No lo vamos a pegar con el altar. Vale, cambiamos aquí de arma. Vamos. Perfecto. Altar de los podridos. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Vale, nos lo llevamos. Era una de las cosas que tenía que hacer. Tenemos una de las misiones que tenía por aquí. Vale, vamos a ver el altar ya que estamos aquí. Vamos a ver lo que nos da. Que nos da ahí algunas cositas guays. Algunos objetos ahí medio avanzados. Ahí está. Yo creo que ahí está el capullo, ¿eh? Yo creo que ahí está el capullo. Vamos a intentar reventar desde aquí. Vamos. Cuidado. Los ataques especiales, ¿eh? Que eso quita muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Fijaos, ahí está el capullo. Yo creo que lo ideal es quitar todo lo que hay alrededor. ¿Vale? Para luego centrarnos en el capullo. Si no, nos va a costar. ¿Vale? Nos va a costar. Antes de activarlo. Nos vamos a quitar a estos señores. Cuidado. Es el lento, pero... Y tiene mucha vida. Pero si nos alcanza, nos va a pegar bastante. Así que vamos a intentar... ¿Vale? El intimidador. Irle pegando. Así. Ahí estamos. Tranquilamente. Escopetazos. Y nos lo vamos quitando. Sin ningún problema. Ahí estamos. Siempre que hay alguno de estos... Me gusta mirarlos porque muchas veces nos puede dar algo interesante. En este caso nada, pero... No lo podíamos saber. ¿Vale? Podrío fanático. Venga. Para afuera. ¿Vale? Aquí tenemos al capullo. Cuidado. Que llega a funerario. Ya digo, mejor quitarse estos... De delante primero. ¿Vale? Y aquí estamos. Capullo. Venga, vamos a darle rápido. ¿Veis el... Veis que sale ahí el tiempo, eh? De la maduración de la crisálida. Nos tenemos que dar prisa. Aquí ni nos movemos, eh. Aquí a pegar porque necesitamos hacer daño rápido. No podemos ir corriendo. No podemos salir de aquí porque hay que matar al capullo lo más rápido posible. ¿Vale? Que no madure. Está el 35. ¿Vale? No nos movemos de aquí. Chicos. Nosotros aquí nos curamos. Seguimos pegando. Si nos vamos, no nos va a dar tiempo. ¿Vale? Así que... Rápido, 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 rápido. ¿Vale? Me voy a centrar uno. Vamos, rápido, chicos. 68, eh. Quedarse prisa. Están muriendo sangrado, pero me da igual. 80. Vamos a por la crisálida. No, no voy a llegar, eh. ¡No! Fijaos. Si no llegáis, pasa esto. Si no llegáis, pasa eso. Que madura y os pega. Hay que traer bastante daño o hay que centrarse en la crisálida. ¿Esto nos va a dar puntos? Sí, pero menos. ¿Vale? Cuidado que nos ha atrapado. Ahí está. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Complicado, eh. Complicado. Nos vamos a tener que salir de momento del mapa, pero fijaos. Para que veáis la dificultad que tiene. ¿Vale? Vamos a intentar matar a ese carcelero. Pero va a estar complicado. Ha faltado un pelín. Estaba casi, casi, casi muerta. Pero os tenéis que centrar muchísimo en el daño. Tenéis que traer todo el daño posible e intentar reventarlo muy, muy rápido. Porque si no, pasa esto. Por una parte, me alegro que haya pasado. Porque así veis lo que sucede si no matamos a la crisálida. Pero, por supuesto, esto no ha acabado aquí. Quedan muchos más puntos todavía. El siguiente es el que ya hemos visto. El de visitar a este hombre del arca. Que ya nos da más misiones. Y la misión que nos da es llegar al ala norte del almacén. Esta zona tan importante y que sigue creciendo. ¿Vale? Que tenemos que quitar exactamente como la parte que ya hay en el almacén. Y que tenemos que derribar para llegar a la segunda parte. Pues este ala norte pasa igual. Lo tenemos que derribar con un pico para llegar a la nueva zona. Esas alcantarillas debajo del almacén. Necesitamos un pico. Y, por supuesto, haber quemado todos los agujeros sangrientos que tenemos en el almacén. O al menos en la parte central del almacén. Porque ya sabéis que si nos ponemos a despejar esta zona sin haber limpiado los agujeros sangrientos. Nos van a estar saliendo enemigos continuamente. Nos dicen que debes liberar la escotilla que conduce las alcantarillas debajo del almacén del Vlodimos. Sería necesario hacerlo después de cada reinicio temporal en el almacén. Un enemigo nuevo y muy peligroso. Los striders lo llaman Rat King. El Rey Rata no está mal. Te espera en las alcantarillas. Debes encontrar las tácticas correctas para luchar con él tú mismo. Te daremos solo un par de pistas. En diferentes etapas el Rey Rata es vulnerable al fuego o daño eléctrico. Así que ya sabéis. Lleva armas que hagan daño de ese tipo. El Rey Rata puede devorarte si estás inmovilizado. Ojo. Mantén al Rey Rata alejado de los restos. Vale, me imagino será porque a lo mejor se los come y se cura. Cuantos más luchas con el Rey Rata, más fuerte se vuelve. La complejidad se restablece una vez cada 24 horas. Vale, eso es importante. No hay necesidad de esperar el reinicio temporal para pelear con Rat King nuevamente. Las alcantarillas debajo del almacén se reiniciarán tan pronto como salgas al al norte del almacén. Después de morir las alcantarillas, tus artículos aparecerán en tu refugio. Pero perderán parte de su durabilidad. Por eso cada 24 horas aumenta la dificultad porque cada día lo podemos hacer varias veces. Desde luego este evento también nos trae un montón de armas y objetos nuevos. Vale, ya veis que nos dice aquí que tenemos el rifle asalto intra 9, la ballesta Efastesus, el revolver burning decreto perfecto, vale. Tenemos aquí un montonito, un trozo de armas, vale, que tenéis además en la descripción. Han aparecido decoraciones temáticas en la ventana de artesanía también. Además de altares conocidos y cajas de necrófagos. Puedes instalar emo arborite y artifact repository en tu refugio. Vale, tenemos un montón de cosas. Y fijaos esta nueva ropa, vale, dos nuevas muestras. Cordón M helmet, vale, casco. Y cordón M armor, vale, armadura. Como lo que usan los soldados más valientes del Cita del Corpse. Han aparecido en Techization K1. Y ojo, estas recetas artesanales permanecerán en el juego después de que finalice la invasión del almacén, vale. Así que las podremos seguir haciendo si tenemos los recursos para hacerlo, vale. Durante el evento, los propietarios de los vehículos pueden obtener nuevas modificaciones de bicicletas y motos también. Muy importante. Y ojo en estos cambios también, que a veces parecen menores, pero que ayudan muchísimo a que la calidad y la jugabilidad del juego sea mucho mejor, vale. Han cambiado un par de cosas en el arca, vale. Que las misiones se han agregado nuevas tareas para completarse en el arca, las misiones diarias y misiones de facciones, vale. La reproducción automática no se desactivará si todos los enemigos están muertos y aún no han aparecido nuevos. Y para mí el cambio más importante de estos, ahora los gadgets se equipan automáticamente. Si el dispositivo que usa se descompone, será reemplazado por el mismo dispositivo de su inventario. ¿Eso qué significa? Pues eso lo he estado yo aprovechando ya estos últimos días. Y es que, por ejemplo, si tenemos este collar de cazador, se nos rompe el mitad del combate. Si llevamos otro collar de cazador en el inventario, en cuanto se nos rompa, automáticamente nos lo va a sustituir. Exactamente, por ejemplo, con un cinturón para desbloquear la segunda ranura. Un montón de cosas que nos van a ayudar muchísimo, vale. Que se equipen automáticamente y así no perdemos. Porque pensad que si se nos rompe el collar de cazador, perdemos automáticamente esa bonificación de salud de 500 de vida, vale. O si se nos pierde el cinturón, se nos rompe, perdemos automáticamente esa segunda ranura que nos puede venir también, vale. Así que, importantísimos esos cambios también. Yo, desde luego, chicos, me voy a quedar seguir matando zombies. Hay que ir al almacén, hay que ir a un montón de sitios, zonas amarillas, zonas rojas. Hay que hacer las misiones, hay que seguir identificando estos artefactos, que ya lo veis, chicos. 12 horas tarda, pero los podéis acelerar. Vale, ya ves que tenemos este acelerador de artefactos. Boom. Le damos y automáticamente nos acelera y nos da esto, que nos va a ir subiendo muchos, muchos, muchos puntos. Os recomiendo que le deis muchísima caña, vale. Que ya veis que hay un montón de objetos. Los objetos que nos han dicho que podíamos fabricar son estos. Ya veis que tenemos nuevas armas. Fusil. Estos objetos nos van a ir tocando en las cajas. Si le damos a dónde buscar, ya veis que nos va a decir que las recompensas de invasión del almacén. Ojo, que creo que nos acabamos de cargar a un zombie que acaba de entrar en la base. Aquí están las nuevas armas, que las tenéis, vale. Estos nuevos altares también. Yo ya veis que ya voy consiguiendo alguna de las piezas que van haciendo falta abriendo las cajas, vale. Aquí también, para hacer estas piezas de revólver. Ya vamos consiguiendo cositas, vale. El plantón sangriento. Estas nuevas cajas también, obviamente, vale. Por ejemplo, ¿dónde conseguir esto? Exactamente igual. Las piezas de exhibidor nos lo dan en estas cajas de invasión del almacén. Que son las cajas que hemos ido recogiendo. Recordad, tenemos otra caja más. Yo creo, no sabemos, no me acuerdo si la he recogido o no. Esta, aquí está. Esta otra caja, la podemos recoger. Ahí está, obtener recompensa. No, la llevamos. En estas cajas es donde vamos a poder obtener todos esos recursos para fabricar estos nuevos objetos, chicos. Que la actualización merece la pena. Yo, mira, voy a seguir subiendo puntitos. Ahí está otra semillita. ¡Pum! Otros 165 puntitos. No voy a parar hasta llegar al máximo que pueda esta temporada. Que me está gustando muchísimo, chicos. Si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, compartidlo con todos vuestros amigos. Y ya sabéis que aquí, la más importante es superplonarse y merezarse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!